Diego, buenos días. Bueno, el otro día charlábamos en off con el médico y nos descartaba a Buboril y a Juan Ignacio Sils. A esta altura de la semana, faltando el entrenamiento de mañana, ¿estás en condiciones de descartar algún futbolista más? Obviamente el hincha está con el ojo puesto, imagino que ustedes también, las recuperaciones de los delanteros Matos y Nachos Coco. Buenos días. No, nosotros no vamos a contar para el partido con Buboril, con Sils y con Prediger. Después el resto, Nacho y Matos, están concentrados en la lista de concentración, perdón, y vamos a esperar hasta último momento para ver cómo sigue su evolución y para confirmar el equipo. Con respecto justamente al equipo, repito, falta el entrenamiento de mañana, pero en defensa, puntualmente, esa línea ya la tenés definida, periodísticamente se especulaba con Escobar de 4, con Formiliano que volvía al equipo, Escobar rindió el otro día, ¿cómo lo viste y si puede llegar a continuar en el once titular? Escobar tuvo un partido, desde mi punto de vista, muy bueno. No es fácil jugar contra Mazola, es un jugador fuerte, lo hizo muy bien. Franco lo puede hacer, también lo vamos a decidir, vamos a tomarnos el tiempo, está muy bien, puede hacerlo tanto adentro como afuera, dependiendo de lo que busquemos. Si bien la idea la tengo clara, vamos a trabajar en función del tiempo que tenemos para confirmar el once. Diego, ya metiéndonos en el partido, ¿cuál es tu análisis previo hoy mismo? Un clásico, no importa cómo se llegue, lo más importante es ganarlo, lo dije en la previa del clásico pasado, para mí son 90 minutos de furia, que se deben jugar con mucha atención, con mucha intensidad, y sabiendo que va a ser un partido de detalles. Así que nosotros conocemos a Central, Central nos conoce a nosotros, seguramente el que esté más atento y el que se impongan esos detalles, el que se lo va a llevar. Teniendo en cuenta las obligaciones y las bajas que hubo, ¿te parece alguno que esté más obligado a ganarlo? No, no sé, yo me fijo en lo nuestro y de mi historia, de la que tengo acá en el club, desde que llegué, trabajo sobre eso. Entiendo que todos los partidos son distintos, hay que jugarlos, y que cuando la pelota empieza a rodar se dejan de lado especulaciones, se dejan de lado todo. Y vuelvo a repetir, cada uno es responsable de lo que hace y yo me hago responsable de que asumimos en lo que jugamos, en lo que competimos. ¿Cómo lo tenés pensado a Central? ¿Cómo creés que Central puede plantear este clásico, Diego? Bueno, Central en algunos puntos está como nosotros, con bajas. Seguramente va a depender más de cómo estemos nosotros. Si bien lo conocemos, es un equipo que trabaja mucho sobre la dinámica. Pero bueno, vuelvo a repetir, hoy estoy enfocado fundamentalmente en lo que tenemos que hacer nosotros. Diego, en relación a Escocu y Matos, que los concentrás, ¿cuándo definís, los esperás hasta último momento, y qué define que puedan jugar o no? En lo de Nacho, es un jugador que a nosotros, en la estructura, venía siendo muy importante. Después de esa lesión de Temperley, pudimos disimularlo por el resultado con Gimnasia. Pero es un jugador que nosotros, que yo confío mucho para estar en Matos, hace un tiempo más prolongado que está parado, tiene una tendinitis que es muy rebelde, y que seguramente nos vamos a tomar hasta mañana para definir. Porque nosotros no tenemos un jugador, aparte de ellos dos, con esa característica, que puedan ser independientemente de que son distintos, son delanteros de área. El otro día lo hicimos con Joel, por momento, y por momento con mucha rotación, y con pedido de pisada al área contraria de volantes. Pero bueno, son imponderables que se presentan, y que nosotros, yo como entrenador, tengo que resolverlo. Siempre en función, y sabiendo de que el que lo haga, tiene que estar al 100. Porque son partidos que se juegan con mucha intensidad, y que uno no puede regalar nada. Diego, corregime si no es así. A ver, en la previa parece, por los tiempos de recuperación, tener más chances de estar dentro del 11, Mauro Matos, que Nacho Escoco, y te consulto por la evolución de Nacho Escoco, porque esta semana, a comienzos pensábamos que iba a ser muy difícil, pero entre medio de la semana nos entrenamos que ha trabajado sin dolores, y eso es importante. Sí, Mauro, lo que tiene en contra es que lleva un tiempo mucho más largo de recuperación. y a mí me interesa no solo que juegue sin dolor, sino que lo haga con intensidad, y ese es un punto a tener en cuenta. Lo de Nacho es día a día, va evolucionando, el otro día hizo, ayer hizo un rato de fútbol, y vamos viendo cómo se va sintiendo. Estamos en diálogo permanente, está concentrado, y si está recuperado en mi estructura, es un jugador fundamental. ¿Mutará la estructura según lo que planteé de Central? Porque en principio, por lo que pudimos saber ayer, Camacho estaría en la mitad de la cancha, Teo junto con Marco Rubén en la delantera. Nosotros vamos a sostener nuestra idea, independientemente de lo que presente el rival. tenemos un funcionamiento que muchas veces, cuestionado o no, a nosotros nos está dando hasta ahora rédito. El otro día, nosotros con gimnasia, se habló mucho del juego, Newbe tuve el 71% de posesión de balón, y es mucho. Y son cosas que, para resaltar, por lo menos de donde trabajamos nosotros la estadística. que hay cosas para mejorar, seguro, sí, muchas. Pero va a depender mucho de nuestra idea de poder instalarla en un escenario como el que se va a presentar, que va a ser con toda la gente, todo el marco de Central. Diego, ¿evaluas que no jueguen los dos? Es decir, vas a esperar hasta el final a Matos y a Nacho. Es una posibilidad. Es una de las posibilidades. Sí, es una. ¿Cómo lo tenés pensado? ¿Parecido al partido último? Sí, puede. Nosotros podemos trabajar también con Maxi en esa posición, y generar una rotación que nos viene sentando bien, porque fundamentalmente los dos externos nuestros, Amoroso y Amoroso Fertoli, Amoroso Tevez, son delanteros tirados a esa posición y nos permiten ir derrotando en partidos. Pero bueno, vamos a ver, es una posibilidad que estén y también existe la posibilidad de que no estén. Esa es la realidad hoy. Diego, bueno, en la semana Marcos Rubén dijo que no juega bien Newells, que eso es lo que cree él. ¿Qué análisis hacen ustedes de la declaración y de su juego, más que nada? No, es un pensamiento de él y tiene todo su derecho de manifestar lo que siente, lejos de querer problemizar. Es lo que piensa él y punto. ¿Y ustedes, como cuerpo técnico, qué análisis hacen del juego de Newells hasta acá? Por momentos tenemos buen juego, por momentos no tenemos buen juego, por momentos somos prácticos, por momentos nos sentimos incómodos, como le está pasando a la gran mayoría, al rival que vamos a enfrentar o a rivales que hemos visto. Hoy nadie tiene garantizado nada. El otro día veía a River con patronato y de arranque parecía que iba a ser un partido sencillo para River y terminó siendo un partido súper complicado. Lo mismo Rafaela contra Racing lo sufrió con Rafaela, el fútbol está muy parejo, hoy se ha nivelado mucho, no sé si para arriba o para abajo, pero se ha nivelado y nosotros tenemos momentos como tienen todos, hay momentos donde nos sentimos cómodos y hay momentos donde nos pasa lo contrario. Diego, ya hablando de la planificación táctica, la idea es hacer lo mismo que fue el último clásico acá en el Coloso jugado, esa presión intensa, salir rápido de contragolpe a veces. Es que nosotros generalmente eso lo estamos llevando a cabo de local, de visitantes nos está costando un poco más, nosotros con gimnasia tuvimos una presión interesante, gimnasia tuvo que saltar línea, la idea es sostener eso, hacerlo sentir incómodo, pero bueno, muchas veces uno lo logra, otras no, pero de ninguna manera ir y esperar. Teniendo en cuenta la posibilidad de que no esté en Matos y en Joco, le pregunto si Fertoli es también la alternativa es una de las posibilidades que Fertoli pueda estar de arranque. Diego, el miércoles se lo preguntamos a Maxi Rodríguez, lo ha hecho en inferiores, en algún momento también en primera con otros entrenadores y recién barajaba la posibilidad de que, digamos, no puedan estar ni Matos ni Escoco. La posibilidad de Maxi como punta, ¿lo manejás, lo barajás, lo practicaste si no me hubo con la jornada de ayer? Sí, lo hemos estimulado, lo hemos probado tiene sus pros y sus contras. Es un Maxi en la posición por izquierda es un Jor que desde ese lugar genera, es incómodo para el rival y de punta, de media punta es un Jor que cuando recibe erra poco al arco. Así que son posibilidades que hemos trabajado y que, bueno, con lo que dije anteriormente, vamos a esperar ahí hasta el final para definirlo. Sé que no te gusta que te pregunten puntualmente por jugadores porque siempre hablas del equipo, del plantel, pero en reserva Milton Trepo está muy bien, está haciendo goles, yo sé que vos sos un entrenador que va siempre a ver esos partidos, teniendo en cuenta que es un clásico tal vez te inclinás por jugadores de experiencia, pero digo, es un jugador que a la falta de centro delantero si es que se confirma en la baja de Escocchi y de Matos también te da esa alternativa, está pasando por un gran momento. Sí, Milton y no solo él, sino Ticera el otro día volvió y lo hizo de muy buena manera, son jugadores jóvenes, nosotros hemos bajado para que tenga ritmo a Tevez y lo ha hecho muy bien y de hecho entró el otro día, hemos bajado a Escobar y lo ha hecho muy bien, son chicos que tenemos en consideraciones que estamos trabajando de manera en conjunto con Juan y todo su equipo y vemos una evolución constante en ellos y esos chicos no son una excepción. Felicitar el gran trabajo que está haciendo Juan, tenemos dos chicos convocados ahí en la lista para sus 20 como son Martínez y Valenzuela y eso habla del buen trabajo que se está haciendo en Inferiores y el que está efectuando Juan con todo su cuerpo técnico en Tercera División. Diego, seguramente, bueno, además de llevar el Lochelso tampoco no estará Montoya, eso, hablando también de lo táctico, ¿qué facilidades te puede dar a la hora del partido? No, seguramente los reemplazantes de características distintas pero con la misma idea, Central no va a salir a presionar seguramente y puede, hay que ver en qué posición se va a encontrar Camacho, si va a estar Bordagaray, si va a estar Coleman, pero la idea de Central no cambia mucho, es de una presión alta, hay que ver cómo la rompemos y lo incómodo que lo podemos hacer sentir si logramos eso. Vigliano, el árbitro, Diego, ¿te gusta, no te gusta, te da lo mismo? No hablo nunca de los árbitros, ojalá tenga, no tengo preconceptos, es un árbitro de experiencia, ojalá tenga un muy buen partido y confiar como hago en cada partido, no me detengo en cosas que no puedo solucionar, o sea, me parece que es un árbitro de mucha experiencia que le dan la posibilidad de jugar un clásico tan lindo como este y no tengo dudas que lo va a hacer muy bien. Diego, después de sus problemas musculares, ¿cómo está Formiliano para el domingo? Formiliano entrenó normal, hace dos semanas que viene entrenando bien, está a disposición y está concentrado.